Bájale un poquito el bich, bájale un poquito el bich, oye Para que baile mi hijada, se llama la caite Navidella Y la bandota de sonidos son por igual Oye Hola Abuelito Que bonita gaita, que bonita gaita oye Para que baile juventud, latina Échale jefa, échale jefa Óyeme Leticia, vamos a gozar, óyeme Leticia, óyeme mi huela Esta caite navideña que llama la puta, esta caite navideña que llama la puta Oye Adictos de corazón, para el balón rojo Lo demás no lo entendí wey Don Max, wey, a qué escuela fuiste Para Alexis, en la 2 de abril Y en la pulpa, la puta, esta caite navideña que llama la tuba, mucha espada Y el The Cold, ¿oy con quién? Don Lucho Perrucho Y la sensación samurái, en Masalosa Oye ¡Vamos a sorrutear con Pabaluy! ¡Vamos a sorrutear con Pabaluy! ¡Ya salió la nueva! ¡Ah, quieren los castillos del cielo, güey! ¡Listo! Creo que de la tienen No presumo por una alma poderosa Mucho menos por una familia famosa Solo presumo por mi esposa La más hermosa Para Anaí Ese Felipoño Oye, siempre ¿Dónde está Anaí? ¡Ah, mira qué bonito! ¡Eso sí es amor! ¡Eso sí es amor! ¡Ándale, Felipoño! ¡Ándale, Felipoño! La muerte me sigue La Virgen me cuida Seré sonido Hasta que Dios nos decida El quercos El travieso El travieso del dibujo ¡Pedrazo! La curruta, la curruta La curruta, la curruta La curruta, la curruta La curruta, la curruta, la curruta ¡Ándale, DJ Uro! Y la familia Jiménez Traducción ZL ¿Cómo bailan la bufanda? ¡Ándale! ¿Cómo bailan la bufanda? ¡Échale, juventud latina! Ahí están cuidando al conductor Amador Nietos El conductor del BMW ¡Au! ¡Venga para mi chapaco! El famoso Carita Y el yercos Travieso del dibujo Perrazo Pero bien cabrón ¡Au! 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 ¡Ya sírvele, moreno! ¡Gosa! ¡Oye, meredicia! ¡Vamos a gozar esta gaita madridia! ¡Tiene que llamar la curruta! ¡Una dama satrice! ¡Un caballero sañorando! ¡Tiene que llamar la curruta! ¡Vaquito Chepayá! ¡La curruta! ¡Ese es Saiko! ¡El tata al pollo toque! ¡La curruta! ¡Línea el chabelo! ¡Oye, siempre! ¡Otra organizaciones unidas! ¡Activos 12! ¡Activos 33! ¡Lensación Samurai! ¡Vamos! ¡Atene para los éxitos! ¡A la jala milta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y las auténticas de Jeff Jeff! ¡Karen Zupita! ¡Yezcar! ¡Para ver en Sarita! ¡Vaguíte se llama ya! ¡El Strix! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Porque el amor! ¡De ella! ¡Y mío! ¡Elle es mañero! ¡Quiero mis saludos! ¡Para el amor de mi vida! ¡La princesita Dios! ¡Hernández! ¡Amor, amor, amor! ¡Se va! ¡Para un rojo! Saludo para los rebeldes, claro que sí! Dice... ¡Belletos, carnal! ¡Belletos, la juventud latina! ¡Ahí está! ¡Ya lo sé! ¡Un grito de los adoloridos! ¡Qué muy triste soy, señor! Mis mañanas, si te vas Y mil gracias a la familia Díaz De que lado estuvieron dando el café Los tamales, ¿verdad? Gracias No me vuelvo a embarazar, dice No me vuelvo a enamorar Totalmente Hasta me acordé cuando me ponen a lavar los trastes, güey Oye Aguántame, carnal, lo están buscando, ¿no? Hay que verse del cielo, sí, señor Vamos a bailar, vamos a bailar Este tema para todas las niñas Pero las damitas así como más chavitas, güey Para todas las damitas que nos vienen acompañando Claro que sí Por ahí de los 16, 15, 16 años Para todas Ah, para mi ahijada Bueno, ya un poquito más adelantito, ¿verdad? Sí